¿Qué te pasa? Tus ojos dicen cosas que no entiendo Porque callas, tu boca me rechaza y me da miedo Es que acaso estás pensando en alejarte de mi vida Y matar a quemarropa los momentos que te di Todavía en este vaso quedan mucho más que gotas No me dejes así Quédate conmigo Yo te necesito Dime que me amas Quédate en mis brazos Duérmete en mi cama Quédate conmigo Otra primavera No pienso perderte Quiero complacerte Y de lo que quieras Que me ocultas ¿Por qué te siento fría cada noche? ¿Con quién compartes Las noches de pasión y de derroche? Si me cuentas la verdad No juzgaré Te lo prometo Hasta un santo se equivoca Y es de humanos perdonar Todavía aquí en la mesa Sobrevive en las promesas No te puedes No te puedes marchar Quédate conmigo Yo te necesito Dime que me amas Dime que me amas Quédate en mis brazos Duérmete en mi cama Quédate conmigo Otra primavera No pienso perderte Quédate conmigo Quédate conmigo Y de lo que quieras